hola ahora vamos para san salvador no ha agarrado la tarde ya ya es la una y algo más o menos y ya tenía tiempo de no subir un vídeo pero bueno aquí estamos pero es que es lo mismo miren una veces a veces me siento como desanimada así sin ganas de querer hacer un vídeo porque me siento con sueño así que este día es la oportunidad y vamos a ir a hacer unas vueltas vamos a ir a arreglar también mi teléfono porque estos días prácticamente es como que he estado con y sin teléfono porque miren justamente se me arruinó y de la nada se me puso así en pantalla blanca y pues no lo habíamos podido arreglar porque sale bien caro entonces ahora que vamos para allá pues de una vez vamos a aprovechar porque encontramos un lugar de que no cobran tanto y pues ofrecen garantías la ventaja entonces vamos a ver qué tal como nos vaya y de paso vamos a ir a hacer otra vuelta citas que necesitamos y pues vamos a ver qué pasa qué más hacemos si necesitamos otras cosas por ahí así que nos vemos más allá adelante y gracias por vernos y por ir aquí con nosotros y así como pudieron ver así son mis días con sueño y todo eso aunque a veces otros nosotros me siento bien motivada pero lo bueno es que ahorita ya llegamos aquí a san salvador ya casi ya casi les enseño vean ahora sí ya estamos exactamente aquí ya dice san salvador por fin hemos llegado el vídeo que se vio en cámara rápida de que tenía sueño y me venía durmiendo pues me dormí me dormí como una hora o más de una hora y pues es que me sentía bien cansada ayer anduvimos haciendo otras cosas y pues de vuelta en vuelta uno pues se cansa entonces ya me siento bastante descansada y pues ahorita ya andamos en las cosas a las que veníamos aquí a san salvador pues ya son las tres y media imagínense y pues esperamos irnos luego tal vez a la hora del tráfico pero primero adiós que no así que ahorita me ando muriendo de las ganas de orinar vamos a ir a un lugar que tenga baño o algo así y pues ya estamos como que listo creo que por lo que me dormí no me había dado tanta ganas de orinar sino que hasta que tomé agua ahorita sentí que solo tomé agua y me bajó de un solo para para querer ir a orinar así que estamos bien por el momento y pues nos vamos a ver despuesito ya ya cuando estemos haciendo algo interesante mientras tanto en lo que esperamos aquí que que nos traigan las cosas pues ya sentí un poquito de hambre nosotros andamos estas semillas casi siempre en el carro porque cuando salimos pues da hambre y tal vez no nos queda tiempo ir a comer algo y ya estás en estas semillas pues mantienen bastante así verdad mientras tanto uno consigue algo de comer trae mango papaya pasas coco y me acuerdo qué más trae vamos a ver a el marañón ahí está el coco miren está bien rico la verdad es que así me toca a mí a veces me voy a acomodar ahí a lo del carro para esperar y pues bueno aquí rápidamente comiéndonos algo miren ahí tenemos la pancita linda preciosa que amamos amamos lo que va adentro yo creo que aquí no vamos a dormir ahora mientras tanto no hemos logrado conseguir a los que veníamos aquí a san salvador así que estoy esperando a mi esposo aquí en el carro y pues creía que iba a llover así tempranito pero pues no gracias a dios no hay llovido solo que ustedes ven hay un buen tráfico ya ya toda la gente que está saliendo de sus trabajos ya van para la casa y todo eso y mi nombre a ver qué tal como nos toca a nosotros porque se supone que solo aquí ya y nos vamos nos vamos pero a ver qué tal te voy a decir qué se siente yo me siento cansada por lo mismo de que hemos andado dando una vuelta y otra y otra ya me pesa la pancita bastante miren ya pesa y pues este es como un gran trabajo también andar así como como haciendo diferentes cosas de un lado para otro y pues que a veces sí como que en la casa también toca pesadito así que les voy a hacer un videito cuando esté en la casa así que me toque que hacer cosas y lo que hago así diariamente para que ustedes vean más o menos como es la cosa como la pasamos y todo eso así así que pendiente de lo que nos falta aquí porque creo que todavía cuando son las 5 ahorita y ahorita está en la hora más pesada del tráfico así que yo prefiero que nos estemos más tiempo aquí ojalá que no vaya a estar tan tan pesado a la hora que ya vayamos que no vayamos noche así que nos vemos más allá ahora sí pues ya vamos para la casa lo que les decía pues no no encontramos en sí a lo que veníamos pero bueno no importa ni modo así es la vida a veces que uno encuentra las cosas o cuesta pero lo bueno es que estamos bien estamos sanitos y pues vamos a pasar a comer algo más o menos ahí porque ya ya va siendo hora casi de la cena y pues ya tenemos hambre nosotros dos así que lo que pasamos a comer ahí le voy a le voy a enseñar a ver qué se nos cruza por el camino o si nosotros nos cruzamos ahí a ver vean justo lo que les decía ahora sí hay bastante tráfico ya son las 535 y nombre a ver qué tal cuánto tiempo nos estamos por aquí porque se ve que más que el lunes imagínense eso es lo peor de que comienza apenas la semana y pues obviamente todos los trabajadores les toca y ahorita pues después de todo les ya 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 van para sus casas entonces tanto bus microbus nombre carros ni se diga entonces pues por lógica tienen que estar lleno al menos del otro carril pues no miren está bien total fluido a ver cuánto tiempo nos estamos aquí pues ahí le voy a ir mostrando para que vean ustedes cómo es la cosa la verdad es que venir a San Salvador no es ganga como como dicen sino que muchas veces pues por por pura necesidad porque pues si uno a veces necesita algo que tal vez hay en chalate pues no hay entonces le toca venir hasta aquí a buscar y todo eso pero bueno lo bueno es que van avanzando bastante rápido miren pero probablemente más allá ya esté más difícil el paso y pues ojalá que que logremos nosotros pasar más rapidito y no llegar tan noche ya porque de verdad que siendo así ya no son dos horas sino que que hasta tres horas o más no se sabe aquí es un tiempo indefinido y que hay partes que están horribles más en lo del paso del nivel pues que todos se van incorporando ya pues difícilmente uno sale rápido y todos en la misma precisión de que quieren llegar a descansar que quieren llegar a descansar por el día tan cansado que han tenido pero pues lastimosamente toca aguantar todas estas cosas así que nos vemos más adelantito a ver qué tal cómo sigue la situación y el informe del tráfico avanzamos un poco pero vean ustedes mismos cómo está la cosa aquí apenas 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 bajando hombre esto de verdad que yo creo que estas son pocas las personas a las que les gusta venir aquí a San Salvador o no sé si me equivoco si hay muchas a las que les gusta pero bueno aquí por lo que también con lo que está esta plaza pues van entrando van saliendo entonces se va armando más tráfico y pues los que van metiéndose también de los diferentes así de tíos que hay pues aquí se pone peor miren allá a lo lejos como se ve el montón de carros y pues ni vamos vamos a ver este cómo salimos de aquí pero que salimos salimos y bueno igual forma ahí hay varios vendedores con su pentecita de diferentes cosas pues aquí a uno pues le da hambre en lo que se está tanto tiempo y pues de paso puede comprar algo de una vez nosotros pensábamos probablemente pasar a comer aquí pero pues que no sé si nos metemos va a estar difícil después para irnos además que todavía es temprano todavía no son ni las uy uy todavía no son ni las 6 entonces nos va a dar hambre más temprano después de comer así que mejor nos vamos a ir así y más adelantito vamos a ver si pasamos algún lugar a comer pues ni modo ahora no pudimos hacer la cena en la casa ya salimos de esa ah digamos trabazón así bien pesada pero es que hay momentos que está peor así que ahora digamos de que no mucho así que vamos aquí miren ya casi este saliendo de todo esto que a veces se pone pesado pero bueno por lo visto se ve que vamos a llegar más temprano y aquí ya ya está convertido en un solo carril ya no están los dos que los dos así que se pone bueno si es mejor pero pero eso se pone más pesado porque quieren irse metiendo las motos y ya ven miren cómo van allá ah pues aquí si hay tráfico ya del otro carril vean pues las personas que trabajan por este lado pues son de san salvador de allá del centro y todo eso pues tienen que regresarse y miren estar esperando aquí si que hombre que dolor de cabeza de verdad quizás unos hasta enfermos y todo eso pero les toca aguantarse porque así es como bueno en esta parte más que todo toca más pesado porque de todo vienen vienen camiones pues todo carga pesada y carro normal entonces por lógica pues tiene que estar feo esta situación y cuando está bien bien feo así vienen muchas motos para los que pasan aquí pues no saben que se van en las orillas ellos por llegar más rápido y todo más apresurado y pues a veces así en la orilla sabe estar como un viejito o así gente pidiendo dinero imagínense lo peligroso a veces en las puertas y pues no hombre cualquier cosa puede pasar ahí así que así está la cosa mira ahí viene uno 125 de los buses de chalate todavía viene bastante lleno bueno que eso todavía hacen el último viaje creo que allá como a las seis y media más o menos o sea que están llegando como a las ocho allá en san salvador cabal o pasaditas de las ocho quizás ya la gente que ya sale más tarde de los trabajos pues alcanza ya a la hora de ese bus pero bueno aquí ya vamos avanzando pues más y pues yo creo que si vayamos ya y que no nos vamos a atrasar tanto lo bueno es que ha hecho un buen día y que está bien bonito miren todo así clarito no se ve como que hay precipitaciones de lluvia y pues está tranquilo ahí va uno de los que les digo miren pero bueno vamos a ver que tal vamos allá ojalá que no esté lloviendo tampoco pero quedemos más tranquilos sin andar tan apresurado bueno Dalín fue al baño mientras tanto echamos un poquito de gas porque bueno teníamos que echar un poquito de gasolina ya viene por acá yo ya fui a despaciar a depositar todo esto de de tener dos bocas no está fácil porque tomamos agua por dos y vamos al baño por dos ay dios pero bueno ya vamos listos ahora sí a comer ¿verdad? sí ya casi un ratito más y vamos a cenar hoy sí que he andado bajo de ánimo porque ya no cansado lo que pasa es que nos levantamos bien temprano miren y pues tantas vueltas lo que les decía así que ya vamos a comer y les mostramos allá ya por fin se llegó el momento de poder venir a comer algo y ya llegamos aquí a Aguilares vamos a ir a comer una hamburguesa aquí al mantón porque ya tenemos hambrita y mientras tanto lo que nos falta para llegar a la casa pues ya ya quedábamos listos para la cena porque miren 6.34 y nos vamos nos bajamos porque hay que ir a darle comida al bebecito lindo y nos vamos y nos vamos